Es muy importante tener reacciones de la Secretaría de Seguridad. Sobre esto que en las últimas horas el doctor Carlos Zumaña ha dicho, hay una respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad. ¿En qué momento se puede pedir, solicitar a compañías tanto estatal como compañías privadas que se intervengan las llamadas, tanto por la línea WhatsApp como es conocida, o por Instagram? ¿Su comisario Edgardo Barahona? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Habrá la posibilidad de solicitarlo? Buenos días, señor. Muy buenos días, Francisco. Aprovechamos y agradecemos los espacios que nos brinda hoy mismo para aclarar esta situación que ha trascendido. Y entendemos la preocupación que puede tener el honorable diputado Zumaña, pero estas son situaciones técnicas que ya la Secretaría consensuó con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, a manera de solicitar al Congreso Nacional este tipo de accesos, pero en casos específicos. En el caso de secuestros, privaciones de libertad u otro tipo de agresiones sexuales, se solicita un registro a las compañías de telefonía móvil, pero son datos técnicos específicos como ubicaciones de la última llamada, la hora en que se hizo la celda o la antena que registró la llamada, pero ninguna de estas solicitudes tiene que ver con datos personales, datos íntimos de la persona como serían lo que trascendió el acceso a mensajería como la que usted hablaba, en el caso de Telegram, WhatsApp u otro tipo de mecanismos. Y voy a dar un ejemplo, Francisco. Por ejemplo, si a usted le secuestraran algún familiar, ¿usted aceptaría que nosotros solicitáramos tener acceso al teléfono que esa persona utiliza o utilizaba en ese momento? Probablemente usted me va a decir que sí. Y eso es lo que nosotros vamos a solicitar de las compañías de telefonía móvil que operan en Honduras, que nos permitan accesar a todo ese dato, a todo ese registro que tuvo ese teléfono de la persona que fue privada de su libertad. Ahí nos va a facilitar la ubicación, el último contacto, la trayectoria que tuvo ese teléfono móvil y va a contribuir a poder esclarecer ese caso. Le consulto, usted es portavoz de la Secretaría de Seguridad. ¿De dónde viene lo mencionado por el respetable diputado Carlos Umaña? ¿De dónde viene esto para decir que se podría solicitar este tipo de situaciones, la intervención de las telefonías celulares y podemos decirlos hasta fin? Hay un documento que ya ingresó al Congreso Nacional, a la Secretaría, fue un documento consensuado entre Secretaría de Seguridad y CONATEL, como lo dije anteriormente, pero va especificado directamente a poder solicitar a estas compañías de telefonía móvil registros técnicos de los que le hablé hace un momento. En ningún momento, en ningún momento, y en eso voy a ser claro, se pretende querer accesar a datos íntimos de los ciudadanos de nuestro país, porque obviamente esto no va a proceder. Pero sí queremos nosotros poder tener algún mecanismo que ya se puede contemplar en la ley de escuchas telefónicas para poder accesar información cuando se presentan esos casos, a lo que yo me refiero. El caso de un secuestro de una persona, una privación de libertad, en el caso de abusos sexuales, también poder accesar al tipo de contacto o comunicación que pueden tener aquellos depredadores sexuales, sobre todo con menores de edad. Gracias. Muy gentil, bien explicada la respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad. Junto a mis compañeros Raúl Varela y Alexis Serrato, buenos días. Escuchamos por parte de...